Hola, hola. Los que me seguís desde el principio, sabéis que tengo mucha tendencia a llevar cosas colgadas. O sea, quiero decir, bolsito de paseo, no sé qué... Pero a mí lo que me vuelve loca son los bolsitos bombonera de los años 20. Estoy todo el rato intentando hacer uno. Cada vez que veo una serie, una película, algo ambientado en los años 20, y veo esas chicas tan, 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 tan glamurosas con su bolso bombonera, es que me vuelve loca. Es que no miro otra cosa de la película. No miro otra cosa. Entonces digo, bueno, voy a hacer yo uno. A ver... Entonces, he empezado haciendo pues estos que veis aquí. Todos estos. Pero esos son bolsitos. Claro, entonces le oís al cámara, ¿no? Cada vez que yo le decía, ¿no te gusta? Mira qué mono. ¿Ves? Yo salía así, ¿no? Con esta tan divina. Así de paseito. Y entonces JC siempre dice, que eso no es un bolso, que eso es una bolsa, que se nota de lejos. Y yo, ay, otra vez. Y hago... Entonces quito esta y me hago esta de los flamencos. Y otra vez bajo. Y otra vez se la enseño. Y otra vez me dice que no, que no, que esto no es. Bueno, voy a hacer una viajera. Hago una viajera. Y le digo, ¿ahora? No. Hago una... Ciclista. Ciclista. Tampoco. Puedes poner aquí el sonido de... Ese sonido, ¿no? No sé. El que me acabo de inventar. Bueno, entonces, digo, bueno, voy a hacer una... Dice, es que tiene que ser el culete redondo. Pues redondo. Pues hago un culete redondo. Mira, redondo. Entonces, a ver, a mí esta no me gusta. Hago esta de prueba. O sea, las telas no pueden ser más horrorosas. Un raso así... Esto azulón que no le pega nada de nada. Y no me convence. O sea, la forma no me llega a convencer. Entonces, pruebo otra vez. Pruebo. Venga. Entonces, esta vez pruebo. Y, a ver. Aquí está un poquito más lograda. No está todavía conseguido. O sea, yo estaba jugando con texturas, con telas, con... Entonces, el algodón de fuera, bien. El bichí dentro, mal. Fatal. Pero ya esto tiene más pinta. Ahora, Juan Carlos está obsesionado con que hay que ponerle puntillas. Entonces, bueno, vamos a ver si le pegan las puntillas o no. Como la tela de bichí era fea, había pensado tapar. Pero al final se veía que era tapar. No. Vamos a hacer... Ahora ya lo tengo más o menos... Esto sigue sin estar claro. En la prueba que vamos a hacer hoy, igual nos aclara más. No sé yo. No sé yo. Pero hay que intentarlo. Hay que hacer un bolso bombonera. ¿Eh? Vale, vamos a intentar hacer el bolso bombonera. Bueno, vamos a hacer la prueba definitiva no. O sea, vamos a hacer una tercera prueba. En la tercera prueba vamos a hacer un círculo de 27 centímetros de diámetro y otro círculo de 27 centímetros de diámetro. Os he puesto en... Para que se vean mejor. Compastados. Eso es. Entonces, bueno, este sería el culete del exterior, lógicamente, y este sería el culete de la tela interior, del forro. Vale. Los hemos enguatado y les hemos pasado... Pues hemos acolchado. Los hemos acolchado. Vale. He usado en este caso estabilizador de bolso. Porque Juan Carlos se empeña en que compró una valla para ponerlo en un jardín inexistente y quiere que... No me gusta ese material. Es que no me gusta. Estabilizador de bolso, que lo sepas. Bueno, entonces, con doble estabilizador de bolso, yo creo que el bolso va a estar muy estabilizado. Muchísimo más que yo. Me va a parar. Vale. Luego, como no me gustaba el raso, que el raso no me gusta. No me gusta. Bueno, depende para qué. Para esto no me gusta. Pues lo que he hecho ha sido hacer unas tiritas con la propia tela. Entonces, he hecho unas tiras de... No sé cuántos centímetros. Os lo digo enseguida. Unas tiras de 52 centímetros por 5 de... ¿Eh? Doblándolo, ya sabéis. Primero la mitad, se desdobla y luego se aproximan hacia el centro. ¿Vale? Bueno, nos hemos enterado. Entonces, a ver, lo importante, lo importante en este bolso bombonera de los años 20, del siglo pasado, es hacer un carril, se podría llamar, para meter las cintitas. ¿Un carril? Sí. Un carril. El carril va a ir a 7 centímetros, a 7 centímetros del borde superior. Eso tiene que tener un hombre. El que... El que... El pasacintas. Pasacintas. A 7 centímetros. A 7 centímetros y le hemos dejado 2 centímetros y medio. ¿Para qué? Para que vayan un poquito sueltas. Bueno. Bueno, sobre el contraste. Sí. Aquí. Y aquí. Hombre, se van a arrugar un poquito, entonces no pasa nada, porque vayan a... ¿Eh? No pasa nada. Tampoco vamos a dejar ahí tanto espacio. ¿Vale? Y qué más, qué más. Bueno. Lógicamente, he marcado en la tela de forro para que en este punto, en este punto, no cosamos. O sea, vamos a coser por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, aquí, rematamos, saltamos, empezamos, rematamos y cosemos hasta aquí. Y aquí exactamente igual, ¿eh? Aquí y aquí. Lo mismo en la tela de exterior. Y cuando lo tengamos, seguimos. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos aquí los dos tubos hechos. El tubo del exterior y el tubo del interior. Y ahora vamos a colocar los tubos en su lugar. Vamos a marcar la parte del medio. Y aquí la otra mitad. Vale. Bueno. Pues entonces, lo que haremos es... Poner derecho con derecho, muy importante. Y colocamos. Derecho con derecho. Vamos a poner ahora el otro que sujete este. Boni. Y si lo hemos hecho bien, no nos va a costar. Vale. La otra mitad. Ahora, vamos a trabajar la parte exterior exactamente igual. Que nos ha cuadrado fenomenal la parte del forro. Marcamos las dos mitades y ala, a trabajar. Bueno. Bueno. Pues ya está todo. Vamos a... Vamos a maquinar. ¡Ay, qué bien va! ¡Qué maravilla! Aquí bien empezamos. Bueno. Damos la vuelta al forro. Derecho... Derecho con derecho. Ahí lo veis, ¿no? Derecho con derecho. Juntamos las costuras. Y como siempre, una costura para un lado y la otra hacia el otro. Nos vamos a la otra... A las otras costurillas. Y lo mismo. Una costurita para un lado y otra para el otro. Y ahora, aquí en el medio, vamos a dejar un trocito sin coser. Voy a poner... Voy a poner aquí en el medio. No se cose. No se cose. Eso no lo saques. Je, 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 je. Bueno. Vamos a empezar por... Por el lado que no vamos a coser. Por el trocito este. Y es que podríamos empezar con mi truco. Bueno, pues venga, vamos a empezar con mi truco. Para que se dé la vuelta luego. Sí. Vamos a empezar. Despacito. Vale. Ya está. Y ahora... Y ahora así. Despacito. Ya está. Muy bien. Pues vale. Vamos a darle la vuelta. Que siempre tengo la duda si la han hecho bien o mal. Es que nunca confío en mí, de verdad. Soy lo peor. Ay, qué mono. ¡Uh! Lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Derecho con derecho. No. Esto no puede estar aquí tan cerquita. Vamos para allá que los voy a aplicar. Sí. Venga, despacito, venga. Pero lo voy a arreglar, ¿eh? No os preocupéis. Lo voy a arreglar. A ver, que tengo que dar la cara. Que no queda otra. Que hay que descoser. O sea, fijaos. Aquí lo he hecho bien. O sea, quiero decir que he dejado esta parte para hacer el pasacintas estupendamente en la parte superior. Pero aquí, ¿dónde lo he puesto? En la parte inferior. Y claro, habría que coser aquí. Ah, bueno. A lo mejor me cuesta menos. Claro, es verdad. Es verdad. No. Ya está. Descoso aquí, coso aquí. Claro, claro. Sí, 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 sí. No, no. No voy a descoser todo. No, no, no. Lo que voy a hacer es descoser. No, no. No. Ya está. Vamos a coser aquí lo primero. Vamos a coser aquí y aquí. Para que no tenga estos descosidos. Y luego ya nada. Por la parte, nada. No hace falta. No hace falta. Menos mal. Por Dios. Para habernos matado. Para habernos matado. En un bit pass lo tengo medio arreglado. Ya lo veréis. A ver. Que me lleva un susto, susto. No era para nada el susto. En un bit pass está arreglado. A ver. He cosido lo que había dejado para pasacintas en la parte inferior. Entonces ahora os enseño cómo lo voy a... Cómo he pensado repararlo de la forma más rápida y veloz. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. A ver. Ya estamos. He cosido... He cosido aquí abajo. Aquí abajo. Y he cosido aquí abajo. Perfecto. Porque aquí arriba y aquí arriba estaba bien. Entonces ahora metemos el forrillo y hay que hacer un pasacintas. Entonces claro, el pasacintas hay que hacerlo a la distancia que teníamos programado abajo. Vamos a ver a qué distancia teníamos programado. Teníamos programada, digo ya con la costura, ¿eh? Pues mira, 6 centímetros justos. Pues a 6 centímetros justos vamos a hacer unas rayitas. Vamos a colocarlo. Vale. Pues vamos a medir 6 centímetros todo el rato. Oye, sí. Acabo de mirar que no fuera permanente. A ver. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer este... Estos tres pespuntes. Tres pespuntes y... Y casi, casi que acabamos. ¿Eh? Tres pespuntitos. Uno por arriba y los dos para el pasacintas. Vale. Pues venga, vamos a ello. Bueno. Ya tenemos el pespuntito por la parte de arriba, los dos pespuntes para el pasacintas y todo pintorrejeado. Pero no pasa nada. Con la plancha se va. Entonces, vamos a abrir lo que antes habíamos dejado hecho, pues claro, no lo tenemos. Vale. Bueno. Con un buen imperdible nodriza y no sé cuántas cosas más, como se llame, pasamos. Pasamos. Sí, podemos. Lo intentamos. Vamos a intentar pasar el pasacintas. Bueno, la cinta por el pasacintas. Ah, bueno, aprovecho para deciros un truquillo. Si alguna vez con un imperdible no cabe porque es algo muy finito, muy finito, una horquilla para el pelo, fenomenal. Yo ya lo he probado y va fenomenal. Bueno. Como ya hemos pasado por este extremo, ahora hay que pasarlo por el otro extremo para que al empujar, bueno, no, empujar no, tirar de los dos extremos se cierre como por arte de magia. Bueno, a mí todo me parece magia. Bien. Ay, ya. Ya. Salió. Bueno, a ver. A ver qué os parece. ¿Qué os parece? ¿Eh? Este ya, ¿qué pinta tiene para pasear con él? ¿Qué os parece? A ver, Juan Carlos, a ti, que eres el experto. Es que no tiene cuerpo. Está vacío. Ya, vale. Pues ahora le metemos cosas. ¿Quieres dejar de moverlo? Ah, vale. No, si ahora le voy a colgar un poquito así, me voy a colgar y voy a meterle algo. Voy a meterle algo. ¿Vale? Venga, le vamos a meter. Metele el otro bolso. ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué mono! Que la tienen que ver ella, no tú. Ah, vale, vale. Es que no lo he visto. Y entonces, claro. Óbrele la flor. ¡Ay, qué mono queda! Yo creo que no le hace falta puntillas, ¿eh? ¿Tú crees que le hace falta puntillas? Yo sí, por fuera. ¿Sí? ¿Así? No, no. ¿Por aquí? Eso sí. Por aquí, por aquí, una puntillita. Bueno, yo me la voy a poner ahora mismo para, a ver, que además voy de rosa y me quedaría monísimo. Voy a quitarle, voy a quitarle los pintajos estos, ¿eh? Porque es que si no, voy a quitarle los pintajos y hacemos la foto, ¿vale? Mientras se calentaba la plancha, he buscado el imperdible, que es igual de grande que las tijeras. Fijaos, fijaos qué diferencia. La próxima vez con este, lo que pasa es que igual no pasa. Estoy pensando, ¿no? Igual el pasacintas no. Bueno, vamos a lo que íbamos. Ya hemos quitado las marcas de bolígrafo y fijaos qué cosa más re bonita, por favor, por favor. Un burro de pollo. Muy re... No te oí de... O sea, después de todas las pruebas que he hecho con bolsas, con géneros, con tamaños, con... con... de todo. O sea, que no me ves a mí por la calle con esto. Yo a ti no, porque tú no eres repollo. ¿No soy repollo? Un poco, ¿eh? Soy un poco, ¿no? Bueno, eres muy repollo. Un poquito. Pero mira, es que... A ver, es que me imagino yo por la calle con esto tan bonito... Uy, no lo he quitado bien. Bueno, con el secador de pelo también se quita. Yo me imagino por la calle así, toda chulita, con mi... con mi cestita tras la ladita. Es que me encanta. Es que fijaos qué culete tiene además. Tiene un culete precioso para enseñarlo. Es una monada. Me gusta. ¿Que me despida ya? Sí. Es que tiene mucho hambre. Es que... Es que hoy vamos tardísimo. Es el último vídeo que grabamos hoy y... y vamos muy mal de tiempo. Bueno, que nos vemos en el vídeo que viene. Adiós. Yo creo que sabe todo el mundo, pero bueno, ya estamos con el gallo. A ver, es que no tengo aquí... ¿Cojo un papel y lo hago? Que no, que no, que no. Vale, bueno. Ay, estaba pensando que en estas máquinas de coser no hay el brazo libre. No voy a quitar el mueble para hacer una postura de refuerzo. Bueno, ya nos apañaremos. No os preocupéis. ¿Y la parte interior para qué tiene que estar abierta? Eso digo yo. Panada. Totalmente panada. Tienes toda la razón. La parte interior no necesitábamos que estuviera abierta. Bueno, pues ya sabéis. En la parte interior no hagáis lo que hice yo. Porque me acabo de dar yo cuenta también que no hace falta. Ay, madre, madre. De verdad, vais a tener que cambiar de canal, ¿eh? Porque aquí solo aprendéis lo que no se debe hacer. Bueno, también es importante, ¿no? Lo que no se debe hacer. Claro. Claro. Somos lentitos y es un tutorial. Pues sí. Pasacintas. Bueno, la cinta por el pasacintas. Vale. Vamos bien. No, Ale, porque... Ya. Pues es que no va muy bien. No tiene ningún secreto. Lo dirás tú. No tiene secretos. El cámara cree que no tiene secretos esto. Para mí tiene secretos todo. No os digo más. Todo de todo. No tiene secretos. 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 ¡Gracias!